Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar Esa vida que nos tiene loco, que nos confundiendo a poco a poco Y esto que no lo dejas respirar Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo juntito al mío Lo digo en serio, estamos perdiendo el tiempo Ven, que quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas, estamos perdiendo el tiempo Ven, que te siento lejos, ya me haces falta Ven, no te vayas, estamos perdiendo el tiempo Baby, sabes bien lo que siento por ti Dame un besito que quiero jugar Esa boquita yo quiero tocar Estamos perdiendo el tiempo Baby, sabes bien lo que siento por ti Ven, que te quiero, lo nuestro es real Nos merecemos una oportunidad Oye, bonito, dame una sonrisa Sabes que yo muero por esa carita No quiero perderte, tú eres mi tesoro No quiero dejarte, siento que me ahogo No quiero perder ni un instante En tu boca quiero que me atrape Sabes que por ti yo lo entrego todo Quiere lo más bello que miran mis ojos Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo de ver tu cuerpo De un punto al mío Lo digo en serio Estamos perdiendo el tiempo Ven, que quiero tus besos de madrugada Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven, que te siento lejos, ya me haces falta Ven, no te vayas Para ti te lo dice Claudia La voz de la cumbia Arriba va el carcer Dime que fue esto mi amor Dime solo la verdad Pero no me mientas por favor Ya mi corazón Ya no aguanta más de dolor Solo quiero que me digas tú Que me digas la verdad Si me quieres o ya no, amor Pero no me mientas por favor Ya no Ya no Pero no me mientas por favor Sabes que yo te amé Que fuiste tú la razón de mi vida Ese amor que yo tanto amé Nunca te fallé Nunca te engañé, amor Solo quiero que me digas tú Que me digas la verdad Si me quieres o ya no, amor Pero no me mientas por favor Ya no Ya no Pero no me mientas por favor Claudia, la voz de la cumbia Bienvenida a Tom Music ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Germán Acá estamos de nuevo Y bueno, esperemos que se abra todo esto Que ya demasiado hemos estado guardado Bueno, empezamos con los temas de nuevo Y bueno, muy lindo Gracias a vos por haberme invitado Y a toda la gente que nos está viendo del otro lado Bueno, muy lindo Vos vieron presentando canciones nuevas también Nos estabas contando temas propios también, ¿no? Sí, sí, temas propios Sí, la verdad que sí El tema segundo es propio Buenísimo, buenísimo ¿A quién querés saludar? Bueno, a mis hijas Que hoy estuvieron conmigo A María, que me arregló el pelo Mi hija, la mayor Y bueno, a todas mis hijas Celeste Sol Brenda Michael Kevin Tiaguito también Que es el más chiquito A toda, a toda la gente A todos los que me conocen Un beso grande Saludo para toda la familia Muchas gracias por venir No, no, gracias a vos Seguimos disfrutando Con más ritmo Claudia La voz de la cumbia Arriba, vamos Arriba, arriba, arriba Abarcarse Con toda la mejor onda A bailar, a bailar Todos en sus casas Ahí Vamos Cuando estaba junto a mí Nuestra luz Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar Quererme Y cómo duele Y cómo duele Mientras pienso en ti De lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Como duele No, no, no No, 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 no Cuando yo estaba junto a mí Nuestra luz era celestial Qué más podía pedir Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar quererme Y cómo duele Mientras piense en ti de lo que perdí Quisiera evitar al verme permitido amarte Para perderte Cómo duele Y me duele Cómo duele Y me duele Gracias, gracias a toda la gente ahí A Pong Music Y a todos por estar del otro lado de la pantalla también Un beso grande Será hasta la próxima Gracias 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 Gracias